Hola hola que tal mis queridos machines como están que gustazo saludarlos por acá de nueva cuenta yo soy Mike y quiero darles la bienvenida a este primer vídeo del 2024 y bueno pues mis amigos no es novedad de que hemos estado ausentes por acá por el canal últimamente ha habido muchos cambios en cuestiones profesionales en mi vida que por cuestiones de tiempo no ha tenido la chancita de grabar los tutoriales que me siguen en redes sociales ya se darán cuenta del por qué hemos estado ausentes por acá aunque también he aprovechado la oportunidad de grabarles un oculto real ya sabes que si te gustaría seguirme en redes sociales puedes encontrarme como mike machine estamos en instagram estamos en facebook también estamos en tiktok y si te gusta mi contenido aquí del canal no olvides suscribirte y dejar tu like machine como les decía el año pasado estuvo cargado de muchísimo trabajo musical estuve recorriendo muchísimos estados muchos países en tan poco tiempo pudimos cruzar a eeuu también como requintista y los que ya saben estuvimos acompañando a karim león en la gira espero próximamente esta gira 2024 grabarles los blogs cómo se vive esta tremenda gira que es una locura estamos viviendo el sueño machines y bueno pues ya saben por qué hemos estado un poco ausentes aquí en el canal pero no quiero dejarlo canal y ustedes son mi vida amigos la verdad que me gusta grabar me gusta traerles contenido me gusta hacer los tutoriales para que aprendan y para que mejoren el requinto campirano y así que en este vídeo como lo vieron en el título vamos a conocer una guitarra brit lo de la gama alta de la gama top ya pues sin mucho verbo vamos a conocer esta hermosa guitarra y y ¡Gracias por ver! Bien, Machines, aquí tenemos esta hermosísima guitarra. Ya saben que en este canal nos gusta muchísimo esta marca. Ojalá algún día nos puedan patrocinar alguna guitarrita como esta. Ya saben, gente de Breedloaf, repórtense por acá. Esta es la performance de la serie Custom Shop. El modelo específico de esta es la Focus Mapple 12. Es una de las guitarras hechas a mano por el maestro laudero Kim Breedloaf en Brent, Oregon, Estados Unidos. Pueden ver, Machines, la calidad de esta guitarra es impecable. Chequen el maple, bonita la madera, los acabados, las incrustaciones que tiene de concha. El brazo es finísimo, muy delgado, de muy buena calidad. Se siente al estar tocando. Ahí pueden observar la letra B de la marca, con afinadores group. La forma peculiar del puente que tiene. Ahí podemos observar la pastilla también y donde va la batería. Como yo sé que lo que quieren es escuchar el sonido de la pastilla, vamos a conectarla de una vez. La verdad es que lo que quieren es escuchar el sonido de la pastilla, vamos a conectarla de una vez. La verdad es que lo que quieren es escuchar el sonido de la pastilla, vamos a conectarla de una vez. La verdad es que lo que quieren es escuchar el sonido de la pastilla, vamos a conectarla de una vez. La verdad es que lo que quieren es escuchar el sonido de la pastilla, vamos a conectarla de una vez. Aquí mis amigos para que comparen la diferencia, de mi lado izquierdo tenemos la Breedloaf Studio, la del canal. Chequen, un poquito más claro el color. Son similares en tamaño. Nada más que si la calidad de este se siente mucho mejor. Y el brazo de este es mucho más delgadito que la Breedloaf Studio. Y bien machines, ¿qué tal les pareció esta bonita guitarra? Espero que les haya gustado este review. Muy tranquilo, muy sencillo, pero bien para que vayan conociendo otros estilos de guitarra, otras marcas. Para que se decían por la cual comprar y por cual adquirir. El precio aproximado de esta guitarra la puedes encontrar en $4,399 dólares. De acuerdo con la guía de precios del 2008. La Breedloaf Studio estaba en $1,069 dólares o $1,200 dólares. Y bueno machines, así me despido con el video del día de hoy. Espero poderles traer un tutorial próximamente. Y también poderles traer alguno que otro videoblog de la gira. No se te olvide seguirme en redes sociales para estar en contacto. Ya saben amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.